Mientras tanto, el Distrito Escolar sigue entregando alimentos para los estudiantes, pero existe mucha incertidumbre y miedo acerca de cuál será su futuro. Josué Brand nos habla al respecto. Adelante, Josué. Nos comunicamos contigo. Adelante. Hola, ¿qué tal, compañeras? Muy buenas tardes. Efectivamente, tanto como maestros y estudiantes, posiblemente no se van a estar presentando a sus salones de clases hasta final del año. Esto ya tiene preocupado a los padres de familia, pero el Distrito Escolar de Los Ángeles, desde un principio, ya ha estado trabajando para mantener a los estudiantes ocupados, proveyéndoles lo que son computadoras y también programas que ellos puedan tener clases en línea desde sus hogares. El día de hoy me encuentro en esta escuela intermedia Averendon, acá en Los Ángeles, donde pueden observar que el Distrito Escolar tiene como objetivo, tanto como este lugar, así también tiene 60 lugares que puede encontrar en línea por medio de LHUSD para que sus hijos puedan tener la alimentación necesaria en estos tiempos críticos que se está viviendo por lo que es COVID-19. Los padres de familia pueden acercarse acá y también no es necesario que traigan a sus hijos y lo que le están proveyendo para que usted se pueda llevar a su hogar y tenga la alimentación necesaria es este tipo de refrigerios que trae tales como refrescos, frutas y cereales para que los niños puedan tener la alimentación necesaria desde sus hogares. Ese es todo mi reporte, tendré más información para el noticiero de las 5, reportando en vivo, Josué Brán, Noticias 62. Compañero, regreso con ustedes al estudio. Josué, muchas gracias. Y bueno, afortunadamente todavía existe esa ayuda, ¿no? Claro. Natural.